Me estoy enamorando de tu bonita que estás por aquí Que me estás fascinando con atributos como para mí Tú me estás mirando, el corazón se me quiere salir Es que me estás convirtiendo en una excepción que tengo que cumplir A veces eres esquiva que me confunde tu forma de ser Me haces tragar la saliva porque no quieres ceder Yo hasta me juego la vida para conseguirme tu querer Y si no encuentro salida yo me tendré que volver Si te toco me dices que sí Si te aprieto me dices que no Si te abrazo me dices que sí Si te beso me dices que no Por arriba me dices que sí Por abajo me dices que no Me estoy enamorando de ti bonita que estás por aquí Que me estás fascinando con atributos como para mí Cuando me estás mirando el corazón se me quiere salir Es que te estás convirtiendo en una excepción que tengo que cumplir A veces eres esquiva que me confunde tu forma de ser Me haces tragar la saliva porque no quieres ceder Yo hasta me juego la vida para conseguirme tu querer Y si no encuentro salida yo me tendré que volver Si te toco me dices que sí Si te aprieto me dices que no Si te abrazo me dices que sí Si te beso me dices que no Por arriba me dices que sí Por abajo me dices que no Por abajo me dices que no Por abajo me dices que sí Si te aprieto me dices que no Si te arrepiento me dices que sí Si te toco me dices que sí Si te aprieto me dices que no Si te abrazo me dices que sí Si te beso me dices que no Por arriba me dices que sí Por abajo me dices que no ¡Gracias!